Gico, después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor Prueba a pegarle al arco Se viene Que bombazo acaba de clavar este chico, un zapatazo Teníamos entendido que le pegaba con mucha fuerza y de muy lejos Pero, que pedazo de gol que marcó Marito hace ratos que no veía un gol desde tan lejos Zapatazo como vos decís Fernando, que golazo que ha hecho Para tirarse los pelos de la cabeza Mario, no le pueden dejar tanto espacio para que le pegue hacia el arco